Hola a todos, soy Miguel. En el video de hoy vamos a hacer un ejercicio de presentación personal en inglés. Esta presentación que vamos a hacer es una presentación bastante básica. La vamos a armar con base en lo que hemos aprendido en nuestro video de presente simple. Afirmaciones, negaciones, en presente simple. Con todo esto podemos hacer una presentación personal. ¿Cuál va a ser la estructura de la presentación personal que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un saludo, vamos a dar nuestro nombre, vamos a dar nuestra edad, vamos a decir de dónde somos o dónde vivimos, vamos a hablar de nuestra familia, de nuestras mascotas, de nuestro trabajo, de las cosas que nos gustan hacer. Pero antes de continuar con el tema, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Recuerda que es la mejor manera de mantener al día con todos estos videos que estoy publicando diariamente. Contenidos que te puedan ayudar a aprender desde básico, a mejorar tu inglés. Entonces, empecemos. Hi, good morning. My name is Miguel. I'm Miguel. I'm 49 years old. I live in Colombia. I'm from Colombia. I hail from Colombia. I'm married. I live with my wife. I have two pets, Juana and Antonia. I work as a freelancer. I'm an electronic engineer. I'm a webmaster. I also work in video, audio and graphic design. And I'm an English teacher. I like different kinds of music. I like going to the movies with my wife and with my friends. I'm also a musician. I play the guitar. I practice Japanese martial arts. I love going out with my wife. I love spending quality times with my friends and relatives. And I like quiet places. I'm a very relaxed person. Y como ven, es una manera bastante simple de hacer descripciones propias dentro de un contexto de introducción, introduction, de presentación personal, utilizando elementos que ya hemos aprendido en nuestro curso básico, básico de inglés. ¿Cuál es tu tarea? Con base en estas ideas, practica, prepara tu presentación personal, añádele elementos, enriquecela lo más que puedas y practica todos estos elementos. Recuerda que la mejor manera de aprender es por constante práctica, repetición, asociación. Tienes los elementos. Saca el tiempo, mete la energía y vamos a aprender. Si hay algo que no te ha quedado claro en este video, ya sabes que puedes repetirlo. Si aún así te quedan dudas, déjalas en los comentarios. Estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si te ha gustado este video, recuerda darle like y compartirlo con tus amigos. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Dale click a la campanita para que estés al día con las actualizaciones que estoy poniendo todos los días. Te agradezco por el tiempo que has dedicado para ver este video. Nos vemos pronto. Chao.